Hola, soy Padre José de la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska, miembro de Pax Christi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 31 a 47. Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendrá valor. Otra es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que este testimonio que da de mí es valido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha conocido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí. El Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerán a mí, porque él escribió acerca de mí. Palabra del Señor. Jesús está hablando acerca del testimonio. Es fácil decir, soy un cristiano, soy un cristiano. La vida de uno es la única forma en que uno puede dar testimonio de ser cristiano o cristiana. Este tiempo de cuaresma nos ayuda a reflexionar. ¿Estamos viviendo como cristianos? ¿Cómo estamos viviendo nuestros votos bautismales como sacerdote, profeta y rey? ¿Soy una persona de oración? ¿Estoy compartiendo la palabra a los demás? ¿Estoy al servicio de mis hermanos? De esta manera, si realmente estamos viviendo nuestros votos bautismales, somos realmente cristianos. Dios, le animo a leer el Evangelio y a orar. Que Dios le bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pase un buen día.